¡Hola y bienvenidos! Soy Kaisa y estoy aquí en un vídeo donde el título no tiene ningún sentido porque yo subo vídeo cuando me sale del piecito. Y bueno, este vídeo es más para decir que las cosas que quiero hacer, ya que he estado de vacaciones, sin wifi y esas cosas y además que mi familia no ha sido bastante amable conmigo, bueno, por lo menos cierta persona pero no vengo a hablar de eso, vengo a decir un poco de qué cosas y qué temas voy a trabajar ahora que vuelvo a retomar el canal. Y también quiero avisar de que... Bueno, estoy nerviosa y hace un huevo que no salgo. Sí, que en el vídeo de Tenkon salía sola y también estaba nerviosísima, pero es que no sé de qué me pasa ahora. ¡Ayunai! Pero la cosa, y sí, también he cogido esta nueva manía. No os me preguntéis por qué, se lo la he cogido. No le digáis a la gente por qué cogen manías. ¡Ostras! La cosa es que, como ya he dicho, voy a dar un aviso y voy a también poner al cabo las cosas que quiero subir a su canal. Bueno, antes de nada, una cosa es que las suba y otras cosas es que las salga. Pero seguramente las empiecen, ya que me hace muchísima ilusión volver a coger el ordenador y estas cosas que me he podido hacer. Ahora soy rusa. Pero que no he podido coger en bastante tiempo. Y por eso mismo me gustaría deciros, poner un buen contexto de lo que vais a ver, si es que no me da pereza terminar todo lo que de por sí me han dado ganas de hacer estas vacaciones. Ya que son animaciones de tres minutos por fin. Así que, sin más dilación, me voy con el aviso. La mayoría se estará preguntando, claro, depende del país. ¿Por qué carajos llevas un pinche kigurumi, una peluca y una camiseta más grande que la entrada de Aoba Seragaki en verano? Pues bueno, el simple hecho es que... Primera respuesta. Esto no es nada cuando tienes que dormir en una habitación, con la puerta, la persiana y la ventana completamente cerradas. A 47 grados, porque en el bar de al lado ponían reggaetón. Era horrible. Ni siquiera sabía que Habana tenía versión reggaetón. A mí me gustaba Habana. Y el segundo aviso que quiero dar es, nada más y nada menos, que con este conjuntito que veis aquí, voy a ir el 29 de septiembre a la Japan Weekend del IFEMA de Madrid con Mark Faker. Así que veréis más vídeos en su canal y también en el mío. Con lo cual, en esto quiero decir que os invito, si no os da mucha pereza hacerlo, a buscarme. Y si no me encontráis, porque a mí también me ha pasado que estoy buscando un youtuber que quiero conocer y no lo encuentro. Por ejemplo, me pasó con el Bleda y Bulbarde, que no pude verlos. Pero os invito a hacer un cartel que ponga, estoy buscando a Otoku y Puyoshi, la Staggenafatiosi. Y yo os abrazo con esta sensual camiseta de principal. La he hecho yo, el dibujo. Y pues, la he impreso y tampoco es que vaya a hacer merchandising de camisetas allí. Tampoco es que tenga la idea de venderlas o regalarlas por allí, ya que una de dos, o sois de México, o me conocéis de toda la vida del señor. O sea, por lo general no tenía idea de hacer merchandising de camisetas y cosas. Pero si algún día surge, pues no mames, a lo mejor, a tal precio. Ah, sí, también quiero avisar de que solo iré el 29 de septiembre, ya por temas familiares y por cosas. Es que justo el 29 de septiembre tiene que cumplir mi hermanita. Pero por lo general, sí que voy a poder ir. Ya que también tenemos que ganar cuando queremos que venga la familia. O si no, solo ir a un restaurante a comer y yo le regalaré ciertas cosas a... Pero muy traviesa. Bueno, ahora empecemos con las cositas que quiero enseñarles. Aviso, la mayoría, por no decir todos menos uno, son principales, porque es que ahora estoy vicésima con el principale. Pero ese... Pero eso no quiere decir que no vaya a seguir haciendo cosas de Wondertale o cosas de The Night, Five Night at Freddy's High School. Pero por lo general, ahora estoy más con el tema de Bandits Basics y esos huevos. Pero la primera cosa que me ha apetecido hacer es que por el tema del aburrimiento, he hecho más cómics y dibujos que capítulos tiene la rosa de Guadalupe. Y claro, me gustaría hacer fandoms de esos cómics y si queréis un guito enseñando a los dibujos que he hecho a estas vacaciones, pues yo con mucho cariño os lo hago. Si escucháis, algo es mi madre que está hablando por teléfono. Y bueno, pues eso es lo primero que voy a hacer. Que eso sí que lo voy a hacer, porque también no solo tengo Principal D, o sea, también es First Price por Bulli. Me costó un huevo, pero ni siquiera sabía cómo se llamaba. First Price por Bulli, Error Inc, y uno de Nightmare, Cross y Dream, que tengo que subir. Con lo cual veréis el doblaje más seguido, pero tampoco tan seguido porque mi madre trabaja a hora de tarde, ya que van a empezar las clases y esas huevadas. Y por lo general mi madre solo trabaja un día de tarde. Pero lo bueno es que, por lo menos ese día, podré trabajar y hacer doblaje. Ya que, por lo general, creo que a los fan-dovers les gusta más hacer fan-do en su soledad que con una botella rondando por la casa. Like si te ha pasado. La siguiente cosa de la que me ha animado a hacer es una animación. Meme no, animación. Eh, de... Perdón, es que me había asustado porque... Pasó una vez muy bien mi madre que se paraba la grabación y era una grabación de audio. Por lo general. La siguiente cosa que tengo muchas ganas de hacer, bastantes, que fue la primera cosa que me vino a la mente, ya que tenía... Me gustaba mucho la canción en ese entonces. Y pues... Es una animación. Meme no, animación. De... Principal de la canción. F*** you, pera. O sea, f*** you, beta. Es que mi amiga dice pera, pera, gay. Es genial mi amiga. Like por mi amiga. La siguiente cosa que quiero hacer es una animación de It's not like I like you. It's not like I like you. La canción de la Sundere. Pero en esta prefiero esperar más ya que de por sí me han venido muchísimas parejas de las cuales quiero hacerlo. Y prefiero esperar por si viene otra en la que me haga mucha más ilusión y el personaje sea más Sundere estilo nivel 1, ¿verdad? Y pues... Eso. La siguiente cosa que quiero hacer es el meme de Anybody Else de Principal. Que sí, que sé que hay más memes de eso que paro desde despacito. Y si no, pues me da igual. Tampoco quiero saberlo ni buscarlo. Pero es que últimamente me he viciado muchísimo, pero muchísimo a la canción de Anybody Else con el título original de Drink About. Y te digo que en estas vacaciones la he podido escuchar más de 200 veces. Me puse tres días un vídeo de una hora exactamente de la misma canción y se me pasaron molando. Me puse un premio. De hecho, es que también iba por la calle a visitar a mis abuelos. Mis otros abuelos. Estaba con la familia de mi padre y luego me puse mi madre. Que de por sí están separados, pero ese no es el tema. La cosa es que me fui a visitar a mis abuelos, que aquí en Badajoz, en ese pueblo que estábamos, era bastante fácil ir por las calles sin ningún tipo de visión adulta. Pero la cosa es que, pues, fui, además que es muy difícil perderse, y me puse los audífonos con esa canción. Con lo cual, iba como una pinche retrasada imitando el animated meme que quería hacer. Es que en serio, estaba justo a punto de llegar a casa de mi abuelo y pasó unos canis. Y yo en plan de... Y se me quedaron mirando los canis con una cara de... Oye, yo creo que hasta la contratamos para el circo, ¿no crees? Sí. Pero bueno, por lo general, esas son todas mis ideas. Las demás las iré dejando para sorpresa, si es que me viene alguna. Ya que de por sí también tengo más ideas para cómics. Y también, también me gustaría enseñar los dibujos. Si es que también os interesa a vosotros. Y no, pues nada, pues guitarra. También... También debo avisar de que Mark Haker, 222 y yo, tenemos pensado hacer covers, que estoy jodidísima de la garganta, pero a tomar por el culo el resfriado, vamos a ponernos a cantar. Y la cosa es que... Pues sí, que teníamos pensado hacer el cover de Freddy Freddy, de No Puedo Ni Respirar. Estamos nerviosísimos porque... Él lo canta. Él lo canta como... Como verdadero cantante, en plan... No somos cantantes, ni mucho menos. Y a mí, It's Fun Doctime, me mete 50 patadas cantando. Con lo cual, eh... Pues cantarra. Y claro, que si viene ya Pan Week, o Hiru's Manga, también vais a tener un vídeo de las compritas que voy a hacer. Compritas me ha sonado muy de... Un bicita de... Mercadillo, pero no pasa nada. Yo, con esta peluca... En mis tiempos antiguos... ¡Eso era campo! Pero... Que sí, que me pende. Y también aviso que voy a estar más activa en Wattpad, y que hace un Lemus para leer mis fanfics. Así que también os invito a ir a su canal, para ver sus hermosos fanfiction. Ah, y también quiero avisar de que, si puedo y se me da la oportunidad, voy a empezar a leer fanfics. También, como a Zulemus. Obviamente, sin robarle las cosas que ya quiere hacer. También le daré sus debidos créditos. Y... Si puedo, hacer Speed Paints. Sí, me apetece hacer Speed Paints. Ya que de por sí, en la tablet, se me da muchísimo mejor. Y creo que puedo coger algún programillo, para grabar la pantalla, como Mark Baker. Así que... Pues... ¡Sachunais! Y... Me despido... A tomar el palco. No, 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 no. Ah, ya. No, no. No, no, no. No, no, no.